Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos Sebastián Fettel ya se ha hecho su asiento para su temporada 2021 de Fórmula 1 con el nuevo equipo Aston Martin, Cog, Nissan, F1 Team Y bueno, como sabemos la nueva escudería británica compartió un video del momento a través de sus cuentas de redes sociales Y además el piloto alemán visitó así la fábrica del equipo la cual está domiciliada en Silverstone Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos Sebastián Fettel ya se hizo el asiento para la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 Que marcará su debut oficial con la escudería Aston Martin Así lo mostró el mismísimo equipo a través de un video que publicó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales En el que aparte se aprovechó para darle de nuevo la bienvenida con la etiqueta hashtag Welcome Seb Bueno, como sabemos el corredor alemán visitó así la fábrica de su nueva escudería En las imágenes se muestran la llegada del tetracampeón mundial a la planta de producción en Silverstone A lo mando de un auto de la escudería Aston Martin Hay que destacar que luce un jersey y un gorro de color verde Característico de esta marca automotriz Lo que especifica a propósito en las mismas redes sociales En la puerta lo recibe un miembro de la escudería británica Que lo guía a través de las instalaciones Posteriormente se ve a Fettel con el traje antiflamas y las zapatillas Aunque solo se aprecia el color de estas últimas Bueno, para hacerse el asiento ha utilizado el mismo diseño de casco Que llevó el anterior temporada En el que predomina el color blanco Y en el que se aprecia también la escudería alemana Sin embargo, no luce ninguna calcomanía De los patrocinadores del equipo de Silverstone Es probable que el oriundo de Heppenheim opte por conservar este mismo Bueno, esta publicación de Sebastián Fettel haciéndose el asiento Llegó después de que el reciente día 25 de enero Publicara una imagen solamente de los pies del piloto alemán Causando así el revuelo de los fanáticos Al día siguiente publicaron un video de la llegada del piloto alemán a la fábrica Aunque sin mostrar su rostro en ningún momento Este ha sido este 26 de enero Cuando al final se pudo ver al tetracampeón dentro de su nuevo equipo El número 5 ultima así Todos sus detalles para el arranque de la pretemporada Que será para el próximo día 12 de marzo Y para la primera carrera de este año Que será en Bahrein Precisamente el día 28 del mismo mes Bueno, el tetracampeón mundial va a liderar este nuevo proyecto La Fórmula 1 y buscará volver a su mejor nivel Y colocar a la escudería en una posición de luchar Por el campeonato mundial para el futuro Y bueno, con esto me despido Adiós, Camifuena, chao